Comenzamos aplicando con el pincel la base en todo el rostro. Neutralizamos ojeras a imperfecciones con el corrector alta cobertura, cubriendo también los párpados. Aplicamos polvo para matificar la zona T. Utilizando las perlas efecto bronce definimos los pómulos, el contorno del rostro y la nariz. Luego aplicamos rubor bronce en las mejillas. Vamos a iluminar los lagrimales con una sombra clara. En el párpado móvil y debajo de los ojos aplicamos sombra dorada. Continuamos definiendo la profundidad con un tono bronce. Realizamos los mismos pasos en el párpado inferior. Vamos a alargar y definir las pestañas con máscara peinándolas en forma de arco. Para terminar, delineamos los labios y aplicamos labial mate rojo.